¿Cómo les va? Soy Marco Baldo Lafoco Leopardo y el día de hoy traemos un texto muy curioso porque es de Leonora Carrington, que es mucho más conocida por su escultura y su pintura y por la gente con la que se rodeaba como Remedios Varo y así, que por su literatura, pero su literatura también es muy interesante. Les traigo una muestra para que juzguen por ustedes mismos y bueno, ya me dirán. El texto se llama Los Conejos Blancos y dice así. Ha llegado el momento de contar los sucesos que comenzaron en el número 40 de la calle Pest. Parecía como si las casas de color negro rojizo hubiesen surgido misteriosamente del incendio de Londres, el edificio que había frente a mi ventana, con unas cuantas volutas de enredadera, tenía el aspecto negro y vacío de una morada azotada por la peste y la mirada por las llamas y el humo. No era así como yo me había imaginado Nueva York. Hacía tanto calor que me dieron palpitaciones cuando me atrevía a dar unas vueltas por las calles, así que me estuve sentada contemplando la casa de enfrente, mojándome de cuando en cuando la cara empapada de sudor. Me pasé varios días intentando descubrir enfrente alguna clase de movimiento, pero no percibí ninguno. Y finalmente, adopté la costumbre de desvestirme con una total despreocupación delante de mi ventana abierta y hacer optimistas ejercicios respiratorios en el aire denso de la calle Pest. Esto debió dejarme los pulmones tan negros como las casas. Una tarde me lavé el pelo y me senté afuera, en el diminuto arco de piedra que hacía de balcón, para que se me sacara. Apoyé la cabeza entre las rodillas y me puse a observar una moscarda que chupaba el cadáver de una araña a mis pies. Al ser los ojos, miré a través de mis cabellos largos y vi algo negro en el cielo, inquietantemente silencioso para que fuera un aeroplano. Me separé el pelo a tiempo de ver bajar un gran cuervo al balcón de la casa de enfrente. Se posó en la balaustrada y miró por la ventana vacía. Unos minutos después, no me sorprendió demasiado ver abrirse las puertas dobles y asomarse al balcón una mujer. Llevaba un gran plato de huesos que vació en el suelo. Con un breve grasnido de agradecimiento, el cuervo saltó abajo y se puso a hurgar en su comida repugnante. La mujer, que tenía un pelo negro larguísimo, lo utilizó para limpiar el plato. Luego me miró discretamente y sonrió de manera amistosa. Yo le sonreí a mi vez y agité una toalla. Eso la animó, porque echó la cabeza para atrás con coquetería y me dedicó un elegante saludo a la manera de una reina. —¡Tiene un poco de carne pasada que no necesite! —me gritó. —¿Un poco de qué? —grité yo preguntándome si me habría engañado el oído. —¡De carne en mal estado! ¡Carne en descomposición! —En este momento no —contesté, preguntándome si no estaría bromeando. —¡Y tendrá para el fin de semana! ¡Si así fuera, le agradecería inmensamente que me la trajera! A continuación volvió a meterse en el balcón vacío y desapareció. El cuervo alzó el vuelo. Mi curiosidad por la casa y su ocupante me impulsó a comprar un gran trozo de carne a la mañana siguiente. Lo puse en mi balcón sobre un periódico y esperé. En un tiempo relativamente corto, el olor se volvió tan fuerte que de cuando en cuando bajaba a la calle a respirar. Hacia la noche del jueves, noté que la carne estaba cambiando de color, así que, apartando una nube de rencorosas moscardas, la eché en mi bolsa de malla y me dirigí a la casa de enfrente. Cuando bajaba la escalera, observé que la casera parecía evitarme. Tardé un rato en encontrar el portal de la casa. La casa resultó que estaba oculto bajo una cascada de algo y daba la impresión de que nadie había salido ni entrado por él desde hacía años. La campanilla era de esas antiguas de las que hay que tirar, y al hacerlo, algo más fuerte de lo que era mi intención, me quedé con el tirador en la mano. Di unos golpes en la puerta y se hundió, dejando salir un olor espantoso a carne podrida. El recibidor, que estaba casi oscuras, parecía de madera tallada. La mujer misma bajó, susurrante, con una antorcha en la mano. —¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Murmuró ceremoniosamente, y me sorprendí observar que llevaba un precioso y antiguo vestido de seda verde. Pero al acercarse, vi que tenía la tez completamente blanca y que brillaba como si la tuviese salpicada de mil estrellitas diminutas. —¡Es usted muy amable! —prosiguió tomándome del brazo con su mano reluciente. —¡No sabe lo que se van a alegrar, mis pobres conejitos! Subimos. Mi compañera andaba con gran cuidado, como si tuviese miedo. El último tramo de escalones daba a una alcoba decorada con oscuros muebles barrocos tapizados de rojo. El suelo estaba sembrado de huesos roídos y cráneos de animales. —¡Tenemos muy pocas visitas! —sonrió la mujer. —¡Así que han corrido todos a esconderse en sus pequeños rincones! Dio un silbido bajo, suave. Y, paralizada, vi salir cautelosamente un centenar de conejos blancos de todos los agujeros, con sus grandes ojos rosas fijamente clavados en ella. —¡Vengan, bonitos! ¡Vengan, bonitos! Canturreó, metiendo la mano en mi bolsa de malla y sacando un trozo de carne podrida. Con profunda repugnancia, me aparté a un rincón y la vi arrojar la carroña a los conejos, que se pelearon como lobos por la carne. —¡Una cava encariñándose con ellos! —prosiguió la mujer. —¡Cada uno tiene sus pequeñas costumbres! ¿Le sorprendería lo individualistas que son los conejos? —Los conejos despedazaban la carne con sus afilados dientes de macho cabrío. —Por supuesto, nosotros nos comemos alguno de cuando en cuando. Mi marido hace con ellos un estofado sabrosísimo los sábados por la noche. Seguidamente, un movimiento en uno de los rincones atrajo mi atención. Entonces me di cuenta de que había una tercera persona en la habitación. Al llegarle a la cara a la luz de la antorcha, vi que tenía la tesis igual de brillante que ella, como oropel en un árbol de Navidad. Era un hombre y estaba vestido con una bata roja, sentado muy tieso y de perfil a nosotros. No parecía haberse enterado de nuestra presencia, ni del gran conejo macho cabrío que tenía sentado sobre su rodilla donde masticaba un trozo de carne. La mujer siguió mi mirada y se rió entre dientes. —¡Ese es mi marido! ¡Ja, ja! ¡Los chicos solían llamarlo Lázaro! Al sonido de este nombre familiar, el hombre volvió la cara hacia nosotras y vi que tenía una venda en los ojos. —¡Ethel! —preguntó con una voz bastante débil. —No quiero que entren visitas aquí. Sabes de sobra que te lo tengo rigurosamente prohibido. —¡Vámoslas! ¡No empecemos! Su voz era quejumbrosa. —No me puedes escatimar un poquitín de compañía. Hace veinte años y pico que no veía una cara nueva. Además, ha traído carne para los conejos. La mujer se volvió y me hizo una seña de que fuera a su lado. —¿Quiere quedarse entre nosotros? ¿A que sí? De repente me entró miedo y sentí ganas de salir, de huir de estas personas terribles y plateadas y de sus conejos blancos carnívoros. —Creo que me voy a marchar. Es hora de cenar. El hombre de la silla profirió una carcajada estridente, aterrando al conejo que tenía sobre la rodilla, el cual saltó al suelo y desapareció. La mujer acercó tanto su cara a la mía que creía que su aliento nauseabundo iba a anestesiarme. —¿No quiere quedarse y ser como nosotros? En siete años su piel se volverá como las estrellas. Siete años tan solo y tendrá la enfermedad sagrada de la Biblia, la lepra. Eché a correr a trompicones, ahogada de horror. Una curiosidad malsana me hizo mirar por encima del hombro al llegar a la puerta de la casa y vi que la mujer, enabalaustrada, alzaba una mano a modo de saludo y al agitarla se le desprendieron los dedos y cayeron al suelo como estrellas fugaces. Y ya. Bueno, habrán de recordar que Leonora Carrington es una pintora y escultora surrealista y no podíamos esperar menos de su relato. Es muy extraño. A mí me encanta por extraño. Absolutamente surrealista y... Y bueno, ahora resulta que la gente con lepra se vuelve completamente brillante. Vaya lepra la que habrá tenido... No, perdón, lo siento. Es mi enfermizo sentido del humor que a veces me va de la mano. Para olvidar ese mal chiste, sean felices, denle like, compártanlo, coméntenlo, recomiéndenlo y nos vemos en la siguiente, amigos y amigas. Abrazos para ellos, besos para ellas. Mojándola de cuando en cuando la... No, no. ¿Cómo iba a mojar la casa, animal? Apoyé la cabeza entre las rodillas y me puse a observar una moscada que chupaba el cadáver de... No, no. Una moscarda, no una moscada. Dio un silbido bajo, suave y... ¿Paralizada? No, lo puse el silbido donde no iba. ¿Sabes de sobra que lo tengo todo rigurosamente prohibido? ¿Sabes de sobra que no se lo tengo todo prohibido? Aquí no se hace nada. No era esa frase, corte. En siete años, su piel... Perdón, lo siento.